Con el propósito de pluralizar los oferentes y mejorar la atención a la red vial terciaria del país, el Ministerio de Transporte y Envías anunció un programa en el que participarán las pymes de la construcción. Un nuevo programa de 150 mil millones que es lo que tenemos de recursos disponibles, hacer convenios interadministrativos con los municipios. Esto será posible según la Ministra de Transporte, gracias a que los proyectos no serán empaquetados en grandes montos, de modo que participen medianas y pequeñas empresas. Cero convenios interadministrativos, nada de contratación directa en el tema de estudios, de diseños ni de interventorías. El programa será puesto en marcha con los nuevos mandatarios locales.